La epopeya de Gilgamesh Anónimo Tablilla 10 Siduri, la tabernera que mora en la orilla del océano, habitaba en esos parajes y tenía un lugar donde le había construido un tónel. Ella estaba cubierta con un velo. Gilgamesh había andado en rando y vestía la piel de un león. Y aunque tenía en su cuerpo carne de Dios, su corazón estaba lleno de angustia y su rostro era como el de quien ha hecho un largo viaje. La tabernera lo vio de lejos y dijo para sus adentros, ¿Quién será este hombre? ¿Un asesino? ¿Hacia dónde se dirige? Entonces cerró la puerta y echó la tranca. Gilgamesh puso atención al ruido, levantó la cara, fijó su vista en ella y le dijo, ¿Qué es lo que viste en mí, tabernera? ¿Que cerraste la puerta? Cerraste tu puerta, echaste la tranca. Ahora golpearé la puerta, romperé la tranca. Yo soy quien combatió y mató al toro que bajó del cielo. Yo soy quien mató al guardián del bosque. Yo maté a Juguagua, el que vivía en el bosque de los cedros. En los pasos de las montañas yo maté a los leones. Entonces la tabernera se dirigió a él, diciendo, Si tú eres Gilgamesh, ¿Quién mató al guardián del bosque? ¿Quién aniquiló a los Juguagua que vivían en el bosque de los cedros? ¿Quién mató a los leones en los pasos de la montaña? ¿Quién combatió y mató al toro que bajó del cielo? ¿Por qué están enjutas tus mejillas, tu cara demacrada, triste tu corazón, maltratado tu semblante, lleno de angustia tu grientre? Como el de quien ha hecho un largo viaje, es tu rostro. Maltratada está tu cara por el frío y el calor. ¿Por qué andas viajando por la estepa? Gilgamesh se dirigió a la tabernera. Lo que le ha sucedido a mi amigo me sucederá a mí. Tomé un largo camino y vengo por la estepa. ¿Cómo podría yo expresar lo que siento? ¿Cómo quedarme en silencio? Mi amigo a quien yo amaba ha vuelto al barro. ¿No habré yo de sucumbir como él? ¿Nunca jamás me habré yo de levantar? Ahora, tabernera, dime, ¿cuál es la ruta para encontrar a Utnapishtin? Dame las señas, dame las indicaciones. Dime si es necesario atravesar el mar. Dime si es necesario cruzar el desierto. La tabernera se dirigió a Gilgamesh diciendo, No, Gilgamesh, no hay paso para este país. Nadie desde que el mundo existe ha logrado atravesar el océano. ¿Quién podría cruzar el mar sino Shamash, el valeroso? ¿Quién sino Shamash podría cruzarlo? La travesía es difícil, el viaje muy arduo, y en medio las aguas de la muerte impiden el paso. ¿Cómo podrías, Gilgamesh, atravesar el mar? ¿Qué harías al llegar a las aguas de la muerte? Sin embargo, hay un barquero que sabe de Utnapishtin llamado Urshanabi. Los hombres de piedra están con él, y él cosecha frutos en el bosque. Ve y habla con él. Si existe algún paso, él te ayudará a atravesarlo, y si no lo hay, resígnate y da marcha atrás. Al oír esto, Gilgamesh blandió el hacha, desenvainó la espada y sigilosamente bajó hasta ellos. Como flecha cayó entre ellos, en medio del bosque resonó su grito. Al verno Urshanabi, y al oír el sonido de su hacha, huyó despavorido. Gilgamesh le dio alcance, lo golpeó en la cabeza y lo sujetó por los brazos y por el pecho. Después fue hacia los hombres de piedra y los inmovilizó. Urshanabi se dirigió a Gilgamesh diciendo, ¿Por qué tus mejillas están enjutas y tu rostro parece cansado? ¿Triste tu corazón, demacrado tu semblante, lleno de angustia tu vientre? Como el de quien ha hecho un largo viaje es tu rostro. Maltratada tu cara por el frío y el calor, ¿por qué andas vagando por la estepa? Gilgamesh se dirigió a Urshanabi. ¿Cómo no habría de estar Urshanabi, mis mejillas enjutas, mi cara cansada, mi corazón triste, demacrado mi semblante? ¿Cómo no podría estar lleno de angustia mi vientre? ¿Cómo no habría de tener el rostro como el de quien ha hecho un largo viaje, maltratada la cara por el frío y el calor? ¿Cómo no habría de andar errante por la estepa? Mi amigo, mulo errante, onagro del monte, pantera de la estepa, mi amigo Enquidú y yo, juntos escalamos la montaña, combatimos al toro del cielo y lo matamos. Derrotamos a Juguagua, quien moraba en el bosque de los cedros, y en los pasos de la montaña matamos a los leones. Mi amigo, a quien tanto amé, quien conmigo pasó tantas pruebas, llegó a su fin, siguió en el destino de la humanidad. Siete días y siete noches lloré por él, y no le di sepultura hasta que, de su nariz, comenzaron a salir los gusanos. Tengo miedo de la muerte y aterrado vago por la estepa. Lo que sucedió a mi amigo me sucederá a mí. Tomé un largo camino y vago por la estepa. Lo que le pasó a Enquidú me pasará a mí. ¿Cómo podría callarme yo? ¿Cómo quedarme silencioso? Mi amigo, a quien amaba, ha vuelto al barro. Enquidú, a quien amaba, ha vuelto al barro. ¿No habré de sucumbir yo como él? ¿Nunca jamás me habré yo de levantar? Ahora, Urshanaví, dime, ¿cuál es el camino para ir a Unnapishtim? Dame cualquier indicación y, después de haberme dado tus señas, si es posible, atravesaré el mar y, si no, vagaré por la estepa. Urshanaví se dirigió a Gilgamesh. Tus propias manos, Gilgamesh, impidieron la travesía, pues quebraste a los hombres de piedra. Pero ya que están quebrados los hombres de piedra, toma tu hacha, Gilgamesh, baja al bosque y corta ciento veinte pértigas de cinco gar. Cada una, límpielas bien por sus ramas. Sácales punta y tráemelas. Al oír esto, Gilgamesh levantó el hacha en su mano y de su funda sacó la espada. Bajó al bosque y cortó ciento veinte pértigas de cinco gar. Las desbrozó, le sacó punta y las llevó a Urshanaví, quien las colocó dentro de su barca. Gilgamesh y Urshanaví se embarcaron. Botaron la barca y subieron a ella. Entre tres días hicieron la travesía de mes y medio y llegaron a los linderos de las aguas de la muerte. Urshanaví se dirigió a Gilgamesh. Retírate, Gilgamesh, y toma la primera pértiga. Que las aguas de la muerte no te toquen. Él hizo así y después tomó una segunda pértiga y una tercera y cuarta. Y después tomó una quinta, una sexta y una séptima. Y así hasta agotar los ciento veinte pértigas. Soltó entonces Gilgamesh su cinturón y se quitó la ropa. Utnapishtim miraba desde lejos y decía para sus adentros, como dialogando consigo mismo. ¿Por qué estarán rotos los hombres de piedra de la barca y su jefe no lleva el timón? Ese que viene ahí no es de mi gente. Entonces Utnapishtim se dirigió a Gilgamesh diciendo ¿Por qué tus mejillas están enjutas, tu cara cansada, triste tu corazón, demacrado tu semblante y lleno de angustia de tu vientre? Como el de quien ha hecho un largo viaje en tu rostro, tu cara está maltratada por el frío y el calor. ¿Por qué andas vagando por la estepa? Gilgamesh se dirigió a él. ¿Cómo no habrían de estar Utnapishtim, mis mejillas enjutas, mi rostro demacrado, mi corazón triste y oscuro mi semblante? ¿Cómo podría no estar lleno de angustia mi vientre? ¿Cómo no habría de tener el rostro como el de quien ha hecho un largo viaje, maltratada a la cara por el frío y el calor? ¿Cómo no habría de andar vagando por la estepa? Mi amigo, mulo errante, un agro del monte, pantera de la estepa, mi amigo Enkidu, con quien, uniendo nuestras fuerzas, juntos escalamos la montaña, combatimos al toro del cielo y lo matamos. Derrotamos a Juguagua, que moraba en los bosques de los cedros, y en los pasos de las montañas matamos leones. Mi amigo, a quien tanto amé, quien conmigo pasó tantas pruebas, llegó a su fin, destino de la humanidad. Seis días y siete noches lloré por él, y no le di sepultura hasta que de su nariz salieron los gusanos. Tengo miedo de la muerte y aterrado vago por la estepa. Lo que sucedió a mi amigo me sucederá a mí. He tomado un largo camino por la estepa. ¿Cómo podría callarme yo? ¿Cómo guardar silencio? Mi amigo, a quien amaba, ha vuelto al barro. ¿Acaso no habré de sucumbir yo como él? ¿Nunca jamás me habré yo de levantar? Entonces dijo a mi corazón, iré a buscar a Utnapishtim, el lejano. He de ver a aquel de quien tanto se habla. Rondé por los caminos de todos los países, sortee los peligros de las montañas, crucé los mares. Desde hace mucho que mi cara no ha gozado de buen sueño, me he quedado sin dormir y mis venas se han llenado de angustia. ¿Y todo eso a qué me ha llevado? Mi ropa no ha durado más para llegar a la taberna. He matado osos, hienas, leones, panteras, tigres, ciervos, leopardos, rebaños y manadas. He comido su carne y me he vestido con sus pieles. ¡Oh, si pudiera tapar con pez y betún las grietas de las puertas del dolor! Para mí no hay alegría. Desgraciado de mí, me ha desgarrado el destino. Entonces Utnapishtim se dirigió a Gilgamesh. ¿Por qué, Gilgamesh, te has dejado invadir por la angustia? Tú, que los dioses hicieron de la carne divina y humana a quien tratan como a un padre y a una madre, ¿por qué, Gilgamesh, te comportas como un insensato? En el consejo de los dioses se te dio un trono. A un loco se le dan asientos de cerveza en vez de mantequilla o desperdicios y cebada martajada en vez de pan. Se le viste con andrajos y, por cierto, se le pone una cuerda. ¿Por qué un loco no está en su juicio ni entiende de consejos? Tú has perdido el sueño. ¿Qué has sacado con tus insomnios? Te has agotado. Tus carnes están llenas de angustia y, de esa manera, tú provocas que tus días se acerquen a su fin. La humanidad se quiebra como caña de cañaderal. Se quiebra incluso el joven lleno de vigor y se quiebra la muchacha llena de salud. No hay quien haya visto a la muerte. A la muerte nadie le ha visto la cara. A la muerte nadie le ha oído la voz. Pero en su crueldad la muerte quiere a los hombres. ¿Por cuánto tiempo construimos una casa? ¿Por cuánto tiempo sellaremos los contratos? ¿Por cuánto tiempo los hermanos comparten lo heredado? ¿Por cuánto tiempo perdura el odio en la tierra? ¿Por cuánto tiempo sube el río y corre su crecida? Las efímeras criaturas que van a la deriva sobre el río apenas ven la cara del sol, cuando de pronto ya no queda ninguna. ¿No son acaso semejantes el que duerme y el muerto? ¿No dibujan acaso la imagen de la muerte? En verdad, el primer hombre era ya su prisionero. Desde que a mí me bendijeron los dioses, no han bendecido a nadie más. Los Anunnaki, los grandes dioses, reunidos en asamblea junto con Mametú, la diosa madre que es la que marca los destinos, crearon la vida y la muerte. Se sabe el día en que se nace, pero de la muerte no se conoce el día. Gracias. Gracias. Gracias.